Besos y órale, watch it your raffles en cabrones, porque ahora sí que sí. Comenzó como una figura rutilante, ganador del retador en México. Un joven que por supuesto en sus primeras presentaciones deslumbró al curado y a usted en el público. De ahí en adelante las situaciones se pusieron muy complicadas, pero en nuestra última presentación logró convencer, no sólo al respetable, sino a ustedes. Retoma su senda como ganador en esta competencia y los saludamos con este aplauso. Recibimos al señor Emanuel Torres y a Francisca Pemara. Aquí están, frescos, vivos, una vez más, listos y dispuestos a darlo todo sobre la pista. Amigos, muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. ¿Contentos por lo que vivieron en la última presentación sobre este escenario? Sí, muy contentos y muy agradecidos. ¿Agradecidos por qué? Porque no todo el mundo tiene también la oportunidad de estar en este escenario y agradecemos de estar aquí. Francisca, ¿te sientes parte del cambio de este nuevo Emanuel que volvió a sorprender al público y al jurado? No sé si un cambio, pero sí que hemos trabajado cosas distintas y, ay, no sé, me encanta. Están felices y eso se nota, lo vemos, ya lo vemos. Ahora, una pregunta compleja. Esta es una competencia. Hoy viven un duelo. Alguien va a ganar, alguien va a perder, alguien tendrá que enfrentar un nuevo proceso de eliminación. ¿A quién han escogido como rivales esta semana, Emanuel? Hemos escogido para el día de hoy a Francine y David. ¡Uy, David sabe! ¡Francine y Amaral! Gran dupla en competencia que ya comienza a prepararse para enfrentar a través de su coreografía el trabajo de Francisca y Emanuel. Amigos, listos, dispuestísimos, entonces, ¡vámonos! ¡Música maestro! En Aquí se baila, Emanuel Torres y Francisca Pemara, Adagio. ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No, no! Cuidado que aquí está hirviendo todavía la tina, hierve. ¡Échenle agua! ¡Échenle hielo! Hay que tirarles aquí en los ojos para separarlos, señoras y señores. ¡No! ¿Y viste el ósculo, el piquito? ¿Sí? Ese mordisco. Mira, parte del libreto. ¡Wow! ¡Aplausos, Emanuel! Para Emanuel, grandes aplausos para Francisca. Muchísimas gracias, amigos. Felicitaciones a descansar solo por algunos segundos. Ok. El jurado simplemente se derrite después de sus presentaciones. Algunos se preguntan dónde estará el secreto de su éxito. Otros se preguntan cuál será su talón de Aquiles. Esta noche lo descubriremos. Veamos qué es lo que ocurre cuando digamos bienvenido en Aquí se baila a David Saez y Francini Amaral. Aquí está Francini, aquí está David. Muy buenas noches, amigos. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué dupla esta! ¡Qué noche es la que estamos teniendo! ¡Listos! ¡Nos lanzamos! Con ese abrazo ya me lo dicen todo. Lo único que quieren es desplegar talento sobre la pista. Amigos, a tomar posiciones. En Aquí se baila, Francini Amaral y David Saez. Atacho. Ricardo Cochante, en una interpretación que, por supuesto, generó suspiros varios. Hay muchos que se abrazan, hay muchos que se besan en este momento. ¿Cómo lo hacen? Emanuel, Francisca, vuelvo a esta sensación, a esta idea de haber recobrado la confianza Incluso don Aníbal Pachano dijo, si tú eres un hombre sensual en las fotografías, quiero ver la sensualidad sobre este escenario. ¿Influyó ese comentario en la decisión para esta coreografía, sí o no? Sí, claro. Cuando hicimos el baile de bachata, nos dijeron como de que les gustaría ver el lado sensual. Entonces dijimos, bueno, pues hay que mostrarlo. ¡Vamos a la obra, entonces! Yo estuve en el ensayo, le comunico a los jurados que yo estuve. De pronto estoy en los ensayos ahí muy escondidos y el besito no lo vi. Perdonen que les comente. Esto fue espontáneo. Es el vigor del momento. Emanuel, dime tú. No, ya, no. Bueno, ok. Vamos a dejar ahí grandes aplausos para Fran y para Emanuel. Es verdad que yo estoy ahí todo el tiempo observando y también observo a esta fantástica dupla. David, Francini, muy, muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches, bien. Te veo muy emocionada, Francini. Sí. Hacía mucho tiempo que no bailaba Dayo. Y no sé, me llegó. Gracias. ¿Qué es lo que te llega? No sé, es difícil explicarlo, pero a eso vine. Es como buscar esas sensaciones cuando uno baila y logra sentir lo que está bailando. A eso vine. No estoy triste, pero lo sentí. Sentí al David, sentí la música, sentí. Y no hay cómo explicarlo. Me imagino que hay cosas que nunca vamos a entender, porque lo que ustedes viven es muy intenso. ¿Qué pasó contigo, David, esta noche junto a Francini? No, yo también estoy muy emocionado. Creo que es la primera vez que logramos una conexión como la de hoy. Hemos trabajado muy duro. Entonces, estamos felices. Yo creo que ya sienten lo mismo con el resultado de hoy. Independiente de cuál sea la decisión de la competencia, estamos muy felices por y para con nosotros. Escuchamos las palabras de nuestro jurado, el señor Nelias Cátinas. Hola, Emanuel. Hola, Francisca. Esto sería un espectáculo fantástico. Si no había visto ya anterior. Porque, Emanuel, muchos saltos, muchas cosas que hacen, ya hemos visto. Lo que me encantó hoy, que bailaron en pareja, ya, porque esto les dije, quiero que bailen en pareja, quiero que bailen en pareja, porque soltero, solo, solo, solo. Y hoy bailaron mucho en pareja. Esta era como mi parte favorita. Pero parece que tú bailas solo los ritmos distintos cuando estás en la noche de eliminación y tienes que bailar otro ritmo. Tú ahora bailaste el mismo, bailaste a Daljo, que bailaste en principio con Daniela, y era el mismo nivel, solo que hoy bailaste mucho más en pareja. Queremos ver crecimiento y crecimiento general. Tienes una pareja súper buena, ella puede, el chive me encantó la última vez, ganaste, ganaste de todos. Máximo puntaje. Sí, sí, máximo puntaje. Sigue con esto, porque volver otra vez a lo que sabes hacerlo. Ya, baila otros ritmos, Emanuel, por favor, de verdad que porque contemporáneo sabemos que estás haciendo bien. Bueno, pero les felicito en pareja, hoy un trabajo espectacular. Y esto es un plus muy, muy grande. Bueno, David, Francine, linda coreografía, muy bien pensada, muy linda música con la tela al final. De verdad que me encantó la conexión que tienen. Donde tenía un poquito de problema son los rostros. Ya los rostros, Francine, estabas muy preocupada. No, 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 es que la canción se llama Bella Sin Alma, entonces era nada. Neutra. Sin alma, neutra. Y yo hacía el contraste como de esta mujer. Y a veces quería hasta sufrir porque estaba sintiendo y era neutra. Ah, ok, ok, ok. Como era, era nada. Pero entonces esto es neutra porque yo vi como neutra preocupada y a mí me gustaría ser como neutra fría. Ya, son también unos nuances, ¿se dice? Hacen unas cositas, diferencias importantes, ya, porque neutro puede ser distinto. Neutro frío, neutro aburrido, neutro no lo sé qué, ya, así que entonces tú, David, tendrías que ser aún más extremo. Porque tu rostro tampoco hoy era como una cosa que digo, wow, ya, pero bailaron muy bien. Francini, te voy a decir otra vez, no lo dudes, no lo dudes, lánzate en algunas cosas que son más extremas porque las cosas elegantes, estás espectacular. Pero una fotografía bella, 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 bella. Les felicidades. Muchas gracias. Bella con alma entonces, Francini y David. Pero escuchamos a continuación las interpretaciones, la mirada de nuestra presidenta Karen Connig. Muchas gracias, Sergio. Emanuel y Francisca. A mí me gustó mucho la Daccio, la encontré muy hot. Trajeron la bañera de la Susana Linke, una bailarina contemporánea alemana, ya que conozco muy bien. A mí me parece, yo quisiera decirte dos cosas, Emanuel. Tienes talento y tienes un cierto líneo de movimiento muy buena técnica. Pero yo creo que tú no has logrado conectar el sentimiento que tú debes tener en una coreografía, según lo que es, con la técnica. Entonces, es la técnica, la técnica. Y no está el sentimiento. No así la Francisca. La Francisca interprete y fuerte. Y muy bien, te felicito, señorita, porque muy, muy, no te conozco, pero muy, muy linda bailarina. Y se ve esa fusión de técnica con interpretación. Y eso, tú estás a punto. Tú tienes que lograr eso. Para que no tienes la cara de niño bonito ahí y salto, salto, giro, giro. Pero que ya estás expresando. Te sugiero ver la película White Nights con Mikhail Baryshnikov, porque Baryshnikov en esta película es increíble la interpretación que hace en el solo que es de Roland Petit al principio de la película. Pero les felicito porque están muy lindos los dos. Están preciosos. Francini y David. Me encantó. Preciosa, preciosa. Además, la canción de Cochanti hacía fantástico. Línea de piernas, linda de pies. Estaba un poquito resbaloso la pista, parece. Me fijé que estaba ya quizás un poquito más de Petit Castillo o Mojara, no sé. Pero ya vi que estaban ya agarrándose. Sobre todo la Francini con la Zappetí de Valé, no tanto David. Estás muy bien acompañado por David. Me parece muy buena pareja. Me gusta cómo se ven juntos. Me gusta mucho. Me habría gustado que ese de la tela tuviera un problema. ¿Dónde lo tomo? La tela tiene vida propia. Las telas son terribles. Yo he hecho varios valés con telas y siempre la gente se pone histérica. Ay, ¿dónde lo tomo? Ay, no, es así, eso no va a mi parte. Me habría gustado que la tirara toda la mitad del escenario. Eso habría sido fantástico. Era muy corto esa tirada, pero lindo, precioso. Les felicito. Gracias. Gracias. Escuchamos a continuación a don Aníbal Pachano. Muy buenas noches, Emanuel y Francisca. Bienvenidos a La Pista. Bueno, ya han dicho bastante. Yo voy a hablar ahora de la parte teatral. Francisca lo tenés incorporado. Bárbaro, sos una actriz mientras bailás. Eso es bárbaro. Vos tenés mucha técnica, pero no dejas ver el sentimiento. Y eso es un problema. Por más que me digan lo que me digan en redes, yo voy a seguir insistiendo porque creo que sos un buen bailarín. No sos un nene, ni un nenito. O sea, sos un hombre. Donde muchos bailarines a tu edad fueron primeras figuras. En el mundo. ¿Pelean en redes? Disculpe, maestro, ¿lo molestan en redes? ¿Le dicen quién? Sí, 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 porque yo lo critico a Emanuel. ¿Y la gente le responde a usted? Yo respondo todo. A mí me importa tres rábanos lo que digan en redes. Ok, ok. Yo digo lo que... Yo hablo de lo que me pasa. Por supuesto. Y critico porque soy un señor que hace 40 años que hace espectáculos. Con bailarines clásicos, con bailarines de jazz, de tap, de merengue, de salsa, un montón de situaciones. Y creo que lo que estoy tratando de transmitirte es que dejes aflorar el sentimiento. Porque es muy lindo el paso que repetís y repetís y repetís. Cuando te vas a otro movimiento que no es el que conoces o el que practicas habitualmente, es donde hay un titubeo. Entonces no sé si es solamente un tema técnico o un tema de sentimiento. Y esto era un tema para sentir, para tocar. Tocá a la bailarina. Sacá ese masculino absoluto que debés tener. Correte del niño. Ya está el niño. El niño ya creció. Ya está fuera del país, de tu país natal. O sea, mostrarle al mundo que podés. ¿Se entiende, Emanuel? ¿Se entiende, Emanuel? Ok. Voy a... Perdón. A Francini. Francini y David. Y David. Impecable. Gracias. Gracias. Primero porque no son bailarines absolutamente contemporáneos, sino que son bailarines multifacéticos. Hoy te tengo que felicitar al bailarín. Bajaste los hombros, tenés el pecho relajado, lo sentiste, te emocionaste y además hay un contacto con esa señorita que es una lady. Aprovechen las bailarinas que tienen. Son de alto rango. Dúctiles. Y eso es lo que voy a valorar. El cambio. Me modifico. Me transformo. Me creí toda la historia. Toda. Y si realmente... Vuelvo un poquito a Emanuel. Ese beso final hubiera estado acompañado por un poquito de sentimiento de tocarla, eso es lo que quiero que entiendas. Y te lo digo de buena manera. No para que se enojen los demás, sino es para crecer. Soy un director de teatro, hace 40 años que hago este trabajo. Y lo que sé es ver. ¿Se entendió? Gracias. A mí me queda clarísimo. Me imagino que ustedes sí. Emanuel, Fran, sí. David. Estuve toda la semana. Soltá, relajá, aflojá. Soltá, relajá, aflojá, disfrutá. Bueno, es el mantra en el que nos metimos este año gracias a la presencia de Aníbal también. Porque así se ve más rico para todos. ¿Se entiende, chicos? Ok. Yo no sé si yo he logrado soltar, aflojar, pero sí que estoy gozando de lo lindo. Amigos, muy bien. Vamos a escuchar la definición de nuestro jurado. Muchas gracias a ambas duplas. El jurado toma una decisión. ¿Quién avanza? ¿Quién enfrenta una nueva jornada de eliminación? Voten 3, 2, 1. ¡Ya! De manera unánime se lleva el premio David y Francini. El abrazo, la emoción, el cariño entre ambos y, como no, también Emanuel con Fran. Han entregado altas dosis de talento, pero ellos tendrán que enfrentar nuevamente una nueva jornada de eliminación.